Yo quiero de verdad con este sentimiento como mano decir bendito sea Dios por todas sus bendiciones hoy vamos a hacer entrega de este hermoso lugar para que sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes entonces con estas palabras en el nombre de Dios en nombre de la autoridad municipal de las autoridades también cantonales que han estado también acompañándonos en el proceso de desarrollo de nuestro pueblo del Pazú y principalmente del casco urbano vamos a hacer el corte de la cinta que significa prácticamente la entrega oficial para nuestro pueblo este hermoso y bello lugar así que con la bendición de Dios, con el permiso de Dios vamos a ingresar en estos momentos queremos a los niños, por favor, los niños hagan...